Los altares del Día de Muertos son una tradición mexicana que no pueden faltar en estas fechas. Acompáñame a ver esta historia. El altar de Día de Muertos es una de las más antiguas tradiciones mexicanas. Está compuesto por elementos cuyo significado lo han convertido en una de las partes más importantes de esta celebración. Se lleva a cabo gracias a que según se cree, las almas de los difuntos regresan a disfrutar los platillos que se les ofrece. Existen distintas formas de formar un altar. Si las ofrendas se colocan en una mesa con dos niveles, simbolizan el cielo y la tierra. Si es de tres, se le añade el purgatorio. La más grande son de siete niveles y representan los pasos para llegar al descanso eterno. Claro, claro, tienen elementos para que nos puedan visitar siempre, en este caso Barrona. La sal es un elemento muy importante porque es un elemento de purificación, además que mantiene a los malos espíritus o lo que llaman comúnmente las larvas astrales alejadas de un altar. Porque un altar siempre tiene que estar en la luz, por eso son las veladoras y la flor de muerto. El cempasúchil es un elemento también que elimina todas las energías negativas. En la avenida Revolución del centro de Tijuana, establecimientos crearon sus propios altares para atraer al turismo. Lamentablemente, algunas personas opinan que la tradición se está perdiendo. Para mí la estamos perdiendo, pero es muy importante, ya que es parte de nuestros principios que nos expulcaron nuestros padres. ¿Por qué piensa que la están perdiendo? Porque ya no se ve tal y como era antes, yo soy del Distrito Federal del Interior de la República y allá se festeja de otra manera, más eufóricamente. Pues sí es muy bonito seguir con la tradición, aunque a veces, ahorita yo no, pero allá en mi pueblo, que es el estado de Oaxaca, siempre, año con año, siempre estamos haciendo el altar a los muertitos, a los difuntitos que ya nos dejaron. Para mí es lo más hermoso que hay, es decir, ojalá en Colombia hubiera algo así, porque recordar a tus difuntos es divino, de verdad. En mi casa, yo soy de Veracruz, sí la usamos cada año, muy bonita, pero aquí es la primera vez que la veo así, en la calle, se ve bonito, nos va a ayudar mucho a todos, sobre todo para la gente que no conoce la tradición. Y aunque es americanizada, la de Halloween, aquí en México tenemos 10 muertos, muy bonito con el Michoacán, ojalá que poco a poco vaya creciendo. Algo sí es seguro, esta es una celebración única en el mundo, y como prueba, en el año 2003, la UNESCO declaró esta tradición mexicana como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad por todo lo que representa. Ahora, déjanos saber en los comentarios qué opinas tú. Con imágenes y edición de Roberto Delgado, informo, para El Imparcial, Ashley García.